Existe la idea de que los depredadores más grandes son mejores cazadores. Sin embargo, esta afirmación no ha sido comprobada. Un argumento contrario señala que, aunque un carnívoro grande y fuerte puede inmovilizar fácilmente a su presa en una persecución, un animal menos grande es más ágil y rápido. Un equipo de biólogos estadounidenses estudió la manera en que el tamaño relativo de los lobos grises del Parque Yellowstone influía en su habilidad cazadora. Los investigadores observaron las rutinas de 94 lobos cazando ciervos. Encontraron evidencia importante de que la habilidad de un depredador aumenta con el tamaño, cuando menos en un carnívoro salvaje, lo que parece apoyar la hipótesis de que esta facultad ha favorecido la evolución de un tamaño mayor en los carnívoros. Una consecuencia importante de ser más grandes es que aumenta la demanda de energía, por lo que el animal debe alimentarse con presas mayores, que suelen ser más difíciles de cazar. Si a eso se añade la pérdida de agilidad en las persecuciones, el rango de presas posibles se puede reducir a las especies más grandes y lentas. Una restricción de este tipo en la dieta no es adecuada para la supervivencia, ni de los depredadores, ni de sus presas exclusivas. De esta manera, la extinción podría ser el factor que evite que los carnívoros evolucionen hasta alcanzar tamaños aún mayores. Esto pudo haber sucedido con los grandes carnívoros que habitaron América del Norte al final del Pleistoceno, hace aproximadamente 13.000 años.